La camina es un reino de glamour y de sensualidad En su alma una cruz que ella quiere llevar Porque así lo decidió y nada más Su cabeza bien alta sin oír lo que hablan por detrás Una diosa del top, una diva del pens No eres quien para poderla juzgar Y las luces hoy la encienden cada sueño roto Que escondía en su piel y en su mirar No le importa nada lo que dirán Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verdad Las reinas de la noche A ver amigos, un aplauso Bienvenido, chavos El punto de la noche Esto es la reina de la noche Vamos a dar plazo ayer En el escenario de Seúl Por favor quiero que el aplauso sea fuerte Para darle ánimo a toda nuestra candidata A ver amigos, fuerte el aplauso Para todas las candidatas Esta noche cada una de ellas quiere ser clasificada Para llegar a la etapa de semifinales En este concurso icónico que es Reina de la noche Donde se premia el talento, la caracterización Y sobre todo la trayectoria en el escenario Vamos a comenzar con una participante Está calentando motores Ella, bueno La verdad es que tiene ahí un tema preparado Dice que quiere romper todo en el escenario Y quiere ganarse el aplauso de usted Y sea fuerte para la señorita Beto ¡Qué guapa! Que parece la mamá al cárter Mira que linda Guapa cuando la mamá al cárter la joven Muy bonita Oye cuéntame una cosa ¿Qué en tu vida te preparó? Tu vestuario, tu abuso, tu peluca Todo lo que tú traes Tus calzones, tu truco Todo, todo, todo Todo lo que tú traes hoy día ¿Qué? ¿Qué te ayuda? Todo lo que ha funcionado por mí Y primero que nada quiero dar las gracias al público Por venir hoy día yo vengo de Punta Arena A ver Yo creo Yo creo que como vieja Yo tengo que ayudarte también Con mucho caribe, tú sabes Ya me ensalcaste Entiendenme Eso No quiero que tú me estés hablando Usted te esté desinflando Costura, Costura, Lidia ¿Cuál es tu nombre? Venos, fui en Fenty, mi amor Vengo de la comuna de Magallanes También Concepción A representar a las Fenty Mira Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Lo sé Entiendo que te desespere Lo sé Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola Soy la zorra Si me divierto La más zorra Se alargo Y se me hace de día Salto el polvo Salto el polvo weona Debo tenerlo guardado ¿De cuántos años? Lo hace bastante bien Sí Lo único mal problema Es que el tema Está tan repetido Y ahora todos Quieren hacer la misma La semana pasada Lo hizo la mía Ahora esta No, muy repetida Pero se mueve bien Tiene actitud Me gusta Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Se le está desarmando el zapato La marra Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto temía Se fue Empoderando Y ahora es una zorra de punta A la que ya no le va mal Mira le pone talento weón Y hoy ya esta weona Viene de Punta Arena Hoy queremos saludar A toda la gente de región Que ha venido Se pasa weón Que venga la meliconeara Acá a Santiago weona Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto temía Se fue Empoderando Y ahora es una zorra de pastel No le puso mucho talento Ni mucha fuerza Seguramente como viene de Punta Arena Viene cansado weona Mire ven cansado Los zapatos todos rotos weona Mira Llegó tempranito Dijo que venía Desde el norte del país Y la verdad es que Dijo que quería encantar Quería el estatus Su talento Con su show Quiere ganarse un espacio Aquí en la región metropolitana Y dijo que si clasificaba Se iba a radicar Acá iba a estar Entre Antofagasta Y también Aquí Santiago Así que Yo quiero que el aplauso Sea fuerte Porque viene ahí Cubierta Con una túnica Mira Es una mezcla Entre la caperucita negra Y Madona Oye Una vez Madona Salió con una capa así Y se cayó con la escalera Así que Mucho cuidado Y por supuesto Mucha mierda Mierda Y un aplauso Para el show Linda Bravo Vengo de la hermosa Ciudad de la Perla del Norte Antofagasta Y Soy una chica trans igual Llevo 12 años Haciendo trans Míranme los aplausos Oye Mira Yo no sabía esto Porque tú llegaste así Como huevona Y así Como huevo Y de repente Te veo Tú eres trans ¿No? Sí Yo llevo 18 años en Chile Llegué Transfisorio ¿No eres chilena? No Yo no soy de mi vida Yo soy colombiana ¡Colombiana! Mira Oye Dicen que las colombianas Se gastan el pensamiento ¿Ah? ¿Puede ser la situación o no ahora? No sé Lo que no me den las piernas Oye ¿Con quién estoy hablando hoy día? ¿Para un show? ¿Alguna tía? ¿Alguna tía? ¿Alguna tía? ¿Alguna tía? ¿Algo especial? Bueno Yo vengo a ser un artista Que a todos los instantes Sabemos su música Me conocía sorpresa Vamos a ver que tan linda es ¡Guau! No me queda más Posibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce rec... Puta el tema que trajo Weona Me cagó toda la onda Weona Yo venía tan contento Me llegó hasta la concha Weona Te quedarás Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Lústete weona Lústete Saca la cara Para la antofagasta La bella raja weona La cagó Si la de ella la raja Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces No reconoces Estaba loca Si una bestia que te amaba Y que por ti La vida daba Si una bestia que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer A cambio de vestuario Esto A la cagó La monaco Tengo más testa que ella Ay le pega al baño también Que atrevida No lo vuelvo a hacer Mira Oye escuchen el aplauso La cagó Weona Ella viene desde la quinta región Yo la conocí ahí En lo que era Ceo Nicoté Muy jovencita Estaba participando En unos concursos Estaba ahí Quería Quería en esa época Soñaba con ser una estrella La hemos visto Yo tuve la oportunidad De verla En un concurso de talentos En un bar de la quinta región Y la verdad es que Como siempre Ella Una gran bailarina Una gran estrella Y esta noche Quiere demostrarlo Con todo el talento Y un gran aplauso Para Nidia Picotti Hacemos al cuadro Por favor Ay déjame mirarte Amiga No Si Recuerda Te da poquito ¿No? ¿Qué pasó El pedito Mira? Todo está bien De hecho A ver Prepárate Tranquila Tranquila Yo creo que Yo creo que ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Mi nombre es Esti Miriam Escondí Soy de la Reina De Intuede Tengo 32 años ¿Cuánto Hijo? 32 Ah te Escuché 42 Y debo decir Que Estoy Vendiendo Las pistas En el mundo Del transformismo Así que Me siento Demasiado Me empiezo Esta noche Pero con pena De darlo Todo Y más En este Senado Maravilloso Y agradecido También Por la Oportunidad Agradecerle A todo el público Presente A todas las personas Que hacen posible Esto Así que Muchas gracias Buenas Buenas No Oye Toma Mira Esta espatua Buena Esta viene De Que Buena Anuel Osuna Karol G Eres Una Mariquita Barriotera Culebrera Chaucera Bien Perra Y Guayabera What you gonna do Si a la relación Ya le di un Do Lo vuelvo a cometer Flores Y menos Con alguien Así como Tú Que me trata Feo Yo no me pongo Trita Si no te veo Y tengo un novio Nuevo Que me hace Ram 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 Yo quiero ver Cuando se saque La ropa Eso Mira Que tu Perra Estoy recibiendo Muchos Mensajes Oiga Lo que le voy A decir Lo que usted Tiene En su mente Lo que usted Piensa Los malos Pensamientos No sé Como que se lo voy Aplicar Siéntase Muñeca Mi niña Muñeca Lo único Nomás Que me incomoda En la peluca Como que Como que estoy En una pelea De perro Weona Quedera Quedé partida Desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien El es el culanito Que me tiene loca Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El es el culanito Que me tiene loca A mi Bailando apretadito A ver ahora viene un cambio A ver quiero a ver Quiero a ver Quiero a ver No brilla Se te fue en la noche Porque soy mala Soy mala que yo soy mala Soy mala que yo soy mala Soy mala que yo soy mala Mi cuenta tiene que llenar Soy mala Soy mala que yo soy mala Pero igual se maneja bien Mira los giros Si Tiene buen desplazamiento Mira Así mismo con este cuerpo Yuca A la hora de moverse Soy yo quien los educa Uno Pa' que me dé duras Al paso Dos Pa' que repete los rangos Tres Pa' que me ponga En la pose Que me diste anoche Soy mala Mala Porque mala le gusta Una dama en la calle Y en la cama una puta La que puede Puede Ay que bueno Ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y estoy más feliz Ay que bueno Ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y estoy más feliz Esto pa' que mueva la chapa Do 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 Muévela Buévela Muévela 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 Muevela Buévela Ajá Bus No No traffic Espérate 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 Oye, ¿y esta mujer de a dónde será acá tanta energía, güeyona? No va a parar, güey. Esta güeyena vino a hacer un concierto, güeyona. A mí me dijeron que era el señor director Tres Minutos, ¿ah? Llega como 10 minutos haciendo shows. No se cansará, güeyona. Sigue haciendo shows que yo daré mi espectáculo. Fuerte los aplausos para Nidia Bicotti. Muchas gracias, güeyona. Llegaron los pacos, güeyona. Presenta un show de la señorita Victoria del Real. ¿Cuál es el mejor vestido de acá, ya? De uno. De espalda. De espalda, ay, qué mala. No, tu nombre, mi vida. Mira, yo le digo tu nombre, mi vida. Victoria del Real. No, 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 no. Yo te quiero con personalidad. Mi nombre es tanto acá. Como las mises, güeyona. Desde que acostumbrate a sacar la voz. ¿Cuál es tu nombre, mi vida? Buenas noches a todos. Mi nombre es Victoria del Real. Desde la comuna de Tarca. Mira, qué linda está acá. Eso me gusta. Es que no hay personalidad. Mira qué importante. Yo quiero que la gente se lleve a ir conociendo. Cuéntame, cállate. Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué nos trae hoy día? ¿Con qué nos van a sorprender, mi vida? Porque yo la veo muy producida. Así que quiero saber, ¿qué nos traes? Te quiero que hable fuerte, por favor. Bueno, a mí me caracteriza ser un poquito dramática, interpretar. Y bueno, hoy vamos a ponerle un poquito de baile, que no es muy fuerte, pero estamos yendo para verlo todo en el ritmo de la noche. Oye, ahora vienen de Tarca, güeyona. Ahora de Tarca, vamos a ver. Open up and turn in, if you find there the meaning of what happiness is. Oye, ya está viene de Tarca y peiná por peruca fantínica, güeyona. ¿Qué te crees? Carísima. Mucho pelo, 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 pelo. Oye, pero el público lo está aplaudiendo, ¿eh? Pero yo todavía no le veo la cara porque tiene tanto pelo, güeyona. ¿Tiene cara? ¿Se va a sacar la ropa, güeyona? No, 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 por favor. Se sacó la ropa, güeyona, se atrevió. Mira, güeyona. La cagó y tiene con otra peluca. ¿Quieres ver más? Le pone color, le pone color, le pone color. Ahora está nadando, está nadando, está nadando. Ahora sí, ¿cuál es tu novenida? Buenas noches a todas las cientes de Seguridad. Mi nombre es Chabón de Mónica, estoy de alguna vez con general gente de Valparaíso, así que estoy muy contenta de estar acá. Mira qué bien, ¿no, ya? Cuéntame, ¿qué te motivó a presentarte al concurso? ¿Tú habías estado alguna vez participando en algún realice? O es tu primera vez, bueno, no creo que es tu primera vez, pero ya, ¿cuál es tu espectáculo que requiero? No, la verdad, bueno, mi segundo realice porque hay un labio que olvidé, mi memoria de olvido. Así que este es mi segundo realice. No, 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 hablemos las cosas con vosotros. ¿Dónde estuviste? Estuve en la escuelita el año pasado, en noviembre. Ya, después tuve el matame uno en el dos, pero me fui cagando. Y ahora vengo el reglo de la fecha que te lo voy a dar todo porque este es mi lugar, vos. Aquí es tu primera, empoderada, empoderada, con personalidad, una alternativa. Echa una guatita un poquito, echa una guatita, echa una guatita, está bien, Marisa. Oye, cuéntame una cosa, ¿tú qué haces el makeup, te reparan, te traes tu maquillador, cuéntame tu peluca, cuéntame tu outfit en general? Me veo en mi maquillaje, me lo hago yo, soy maquilladora, así que, pues en el drama, la peluca también voy a darme yo y esto es Judith Cross. ¡Ah! ¡Todo! ¡Muchis! Oye, los vestores de Judith Cross son estupendos, yo la conozco a la vieja, y trabaja bastante bonito, cuéntame, pero ella es amiga tuya o amante? Es mi abuela. Porque la Judith nos da puntacito y el rojo. La verdad es una muy buena persona, abrió las puertas de su casa, así que tranqui, producción hay. Oye, para que la Judith te abra las puertas de su casa, ya tiene que querer mucho, cualquier avión que jodía, lo único que me viene de su casa son los gatos, nada más. Oye, intentamos una cosa, ¿con qué más sorprendo hoy día? ¿Vienes con alguna temática en especial? ¿Vienes sola, acompañada? ¿Vienes con algún género en especial? ¿Qué no te me digas? ¡Ya! Eh, bueno, hoy día vengo acompañada, ya vengo con mi, con el equipo de baile y con los Tatsberry. ¡Ah! 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 Oye, pero hoy día vienes de Concon esta, pa' tú hoy vienes con baile, vamos a ver, ¿ah? ¿Cómo se mueve? Mira, está bien producida, el vestuario muy bonito, ¿ah? La malla, el vestido, la capita, el make-up, su pelo bien trabajado, su potita. ¡Ah! ¡Ah! Y la hora se cambió la historia, está teniendo problemas, está teniendo problemas Se sacó el vestido, sí se lo sacó, hoy le puso nervioso weona Ay, chancarazo weona, hasta acá me llegó el olor weona Shake it, break it, make it bounce Yeah, me gusta, actitud, actitud Tipt-tippin'em brah, chancen-tompeti's pullin' up nascot black có tiin' on everyone, sippin' whatever we feelin' 万 up nascot Esa espumita, esa espumita al final, no la entendí mucho. ¿Ah? ¿Ah? ¡Pero adiós! Desde la ciudad de Antofagasta, fuertes los aplausos para la señorita Linda Brown, desde la ciudad de Kiripo, fuertes los aplausos para Nidia Biconti. Desde la ciudad de Talca, fuertes los aplausos para la victoria del Real. Y desde la ciudad gastronómica de Coscón, fuertes los aplausos para la señorita Charlo de Monaco. ¡Bien! 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 Y por supuesto quiero que sea fuerte el aplauso igual para todos, porque son todas de regiones. Sí, ¿verdad? Tenemos puta arena. Tanto que basta. ¡Oh, sí! Vale. Tenemos Serena. Tenemos Coquimbo. Tenemos... ¿Y usted dónde? ¿Usted dónde? Puta endo. Oye, bienvenida por supuesto a Santiago a toda la gente que está en la historia de todo el mundo. Vamos a repetir de nuevo los aplausos. Ya, ahora sí. En forma rápida. Con todo. Chiquillo. Tiren la silla. Aprovechemos mi gente. Total, los dueños están afuera. Si no se van a dar cuenta. Son dólares que tienen una chiquilla. Vamos. Ay, qué nerviosa para la lengua. Venus Queen. Fuertes un paso adelante y fuertes los aplausos para Venus Queen. Venus Queen. Estupendo, levantando el sueño. Con actitud. Fuertes los aplausos. Un paso adelante para la garcilita Linda Brown. ¡Bravo, Linda Brown! ¡Es tu beba! ¡Linda la buena, bravo! Fuertes los aplausos para Miriam Picotti. Fuerte los aplausos para Vitoria del Real. Fuerte los aplausos para Vitoria del Real. Muy bien, Vitoria. Y fuertes los aplausos para Charlote, Monado. ¡Vivora! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué dice el público, señor director, qué dice. Aplauso entre la victoria y la charla. Vamos a elegir entre victoria. Un paso adelante victoria. Un paso adelante victoria. Un paso adelante victoria. Chalo. ¿No? ¿Qué estaríamos hablando de ti? ¿A qué estaríamos hablando? Vamos a elegir la primera. Ah, la primera. ¿Entrella 2? Entrella 2. Por favor, chiquillos, terminen de aplaudir a una, después metemos con la otra. Chicos, chicos, que estén en orden. Los primeros aplaudimos a una, callados, y después viene nuestra yota. Para que arrepenten. Vamos. O si no viene la otra ronda, más en el otro. ¡Fuertes los aplausos para victoria del Real! ¡Fuertes los aplausos para Charlo, de Bólenco! ¡Fuertes los aplausos! Estamos claros, estamos claros, estamos claros. Estamos claros, la verdad. ¿Qué bien? Por supuesto. Porque en realidad todo el público acá brudió a una candidata participante y la otra brudió una bestia. la verdad, hay que ser transparente eso no significa que no tiene una oportunidad no, por supuesto no existe ni nada o no la voy a hacer vamos están las dos estupendas me gusta las dos mira, mira la producción de las dos muy de rojo las dos sí me gusta las dos yo también voy a tener que estar en las dos no están las dos no están las dos si los aplausos estamos acá en esta situación se nos agradece el esfuerzo que vinieron intervenciones las dos así que las dos son ingresantes bien está bien está bien está bien muy bien muy bien aparte imagina que te vas a hacer medio que hay que estar weando con todo ese artículo así pueden pasar, pueden bajar y hoy vamos a elegir una más hoy vamos a elegir una más ay que nervio es que son todas buenas vamos a elegir una más de nuevo por los aplaudos estoy nervioso, pero son todas buenas chiquillos aplaudan por favor sean consciente porque las tres no gustan las tres no gustan chiquillos por favor ayúden con las tres buenas qué lindo cuida director que dice usted está complicado chiquillos que están los aplausos con escándalos que están en la noche de un momento con las tres no gustan Vamos, empezamos los aplausos con escándalo, con grito. Vamos, fuertes los aplausos para elegir a la última ingresante del reyna. Fuertes los aplausos para Lenus Queen. Fuertes los aplausos para Linda Brown. Fuertes los aplausos para Nidia Vinconti. Esta parte es la siguiente integrante reina de la noche, la señorita Linda Brown. Bueno, chiquillos, ¿está contenta? No se preocupe. ¿Está contenta, no? Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Yo pienso que lo más hermoso de estar esta noche con reunidos es por armolar el arte, por saber lo que hacemos. Y a mis compañeras que también lo dieron todo. Y a todas las que nos desplazamos por estar acá, por presentar el reyna de la noche. Gracias. Mi chica, no se preocupe porque en la semana nosotros por producción vamos a ver los shows bien. Y vamos a ver determinar si ingresan o no ingresan mañana en la noche. Así que fuerte el aplauso también para las chicas que vienen todos de región y ser un sacrificio tremendo. ¡Felicidades! 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 Recordaros que estamos de martes a domingo con diferentes alternativas, con diferentes shows. Estamos con estándar cómode, estamos con Javier, estamos con bailarines contra las mujeres, estamos con un... ¡Chicliflacho! ¡Oye que lo tiene que dar! ¡Más por la clima, por Dios! ¡No hay que estar con la clima! ¡No hay que estar con la clima! ¡No hay que estar con la clima! ¡Oye, no hay que estar con la clima! ¡No se tiene marcado! Yo tengo que transparentar las cosas, mi hijo, porque usted me ha de costa. Me dijeron que el otro día te habían visto paseándote, por allá en el Fausto. Y me dijeron, Annalise Fontaine eres tú. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Esa es la culpa. Pues a mí nomás se me ocurrió demasiado con Annalise Fontaine, weón. Imagínate, se desvanecieron tantas muchitas. ¡Ay, pero no hay nada! Pero yo quiero darles las gracias, como estaba diciendo recién Claudio, a todas las chicas de regiones que están esta noche con ustedes. Un aplauso también para las dos ganancias. Estas ganadoras espectacular. Así que muchísimas gracias. Oye, buenos aplausos para todos ustedes, por supuesto. Los estaba esperando cada domingo, por supuesto, a las 21 horas, con la playa, con Susy Lamarque, en el backstage, Claudia Garza. Por supuesto, nuestra oficial animadora como es, Iman Pacarati. Que sean fuertes los aplausos, por favor. Para el barco, que sean puestos aplausos. Muchas gracias, Iman Pacarati. Un aplauso también para la noche de Lamarque. Muchas gracias. Mi nombre... Seguimos tú. ¡Muchas gracias! Y tu nombre... Iman Pacarati. ¡Nos le pedimos yo, chicos! Muchas gracias. Un beso. Uno nos jualicera Un tarde, un tarde, de aquí, de oro, ¿PA? Un arena de la noche. ¡Gracias!